por fin después de una puta semana deshabilitada por fin vamos a jugarla increíble o sea lleva creo que es una semana y un día en el pb una semana y un día ha estado deshabilitada una semana es como bien para que todo el mundo tenga la oportunidad de probarla que ya la he probado ya he jugado con ella, ya se como va pero no se vamos a poner modo de práctica ahora me dice que no vamos a poner una de carry cualquiera tristana por ejemplo aunque realmente con quien abusa es con los top laners esta papa realmente abusa de los top laners runas estas mismas las primeras que pille para hablar del personaje para hablar del personaje da un poco igual sabéis estas que las otras que las de más allá vamos a ir hablando de esa mira yo digo yo la probé el primer día que salió antes de que la deshabilitaran una semana y ya ese primer día ya la probabas y decías esta mierda está tan rota pero tanto que te da ganas de llorar que te da ganas de cuestionar la sanidad de Riot te da ganas de cuestionar su cordura porque no es posible que un creador de personajes que quien haya creado esto no es posible que vea este campeón y diga está balanceada no es posible simplemente no es posible o sea tienes que ser tremendamente subnormal para pensar que este campeón está balanceado pero muy subnormal o sea no no digas uy ligeramente es que está una gota rota no 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 esto no está una gota rota no no malinterpretemos esta cosa no está una gota rota está tan 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 extremadamente rota que ya digo me dan ganas de llorar tengo miedo por el futuro de este juego si estos son los balanceadores si esta gente crea personajes y creen que está balanceada vamos mal o sea la persona que ha creado este personaje deberían despedirla ya o sea no bueno vamos a empezar a ver un poco sus animaciones control 1 control 2 control aunque ya las habrá visto todo el mundo después de una semana pero ok control 1 y se tira ahí media puta hora tirando balas con los casquillos puede continuar hacia el infinito control 2 esto es lo especial del personaje esto hay que explicarlo esta moneda del control 2 del taunt es una moneda real en el sentido de que si hay un campeón enemigo aquí le das uno de oro es el último VM que se les ha ocurrido le das uno de oro pero le haces un punto de daño a la vez y ese punto de daño cuenta para la pasiva si o sea puedes quedarte al lado del enemigo haciendo este puto taunt le das con la moneda y te cuenta para los puntos de estilo ok control 3 que este baile no se me recuerda un poco a Ruslana creo que se llamaba la de Eurovision de hace casi 20 años los jóvenes no sabéis de que coño estoy hablando pero bueno joder que la como se nota el lag bueno y la risa vamos a verla que me puse si total se parte el culo mucho y vamos a explicar un poco el personaje es 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 básicamente una Katarina Ranguez si o sea no es Katarina que hace con la Q tira una daga sabéis tira una cosa así lejos esta que hace con la Q tira una cosa lejos también la E de Katarina que hace salta encima de un aliado o un enemigo hace daño y cosas así si es un enemigo etc esta que hace la mismo exactamente igual la W de Katarina que hace pues lanza una daga al aire y luego hace daño en área esto que hace daño en área pero a la vez para ir a proyectiles es una Katarina Ranguez en muchos sentidos o sea no es da mucho miedo este personaje o sea la gente no sé si no es consciente de lo rota que está pero da puto miedo luego voy a hacer una partida contra un melee para explicar por qué esto está roto o sea no porque está roto sobre todo contra melee el problema de este personaje es sobre todo contra melee es la gold lane no sé cómo estará bueno ok pero en la top lane esto está roto hasta unos niveles que entran ganas de llorar me hace daño aumentado este personaje because reason lagu como digo es un disparo de distancia si estás a melee es un golpe de la espada que pega todo lo que está a melee y escala por el 1.0 de tu AD no aplica efectos de impacto gracias a Dios porque solo faltaría y poco más tiene un cooldown de mierda pero de mierda digo que en el último nivel tiene 2 segundos de cooldown sin CDR o sea y ese es otro de los problemas el CD de la Q es otro de los problemas ya digo hablaremos luego de ello cuando haré otra partida y encontraré un melee y explicaré luego la W como digo es un daño en área dura un segundo bueno es este efecto en área mientras está activo paras todos los proyectiles y hace dos veces ese daño que pone ahí 47 a todo lo que esté dentro del área dos veces la E como digo hace daño mágico es un DASH puedes hacerlo a aliados y a enemigos si matas un campeón bueno si ayudas a matar a un campeón así no toco asistencia se resete el cooldown y el ulti ahora lo veremos porque tiene miga por cierto si haces la Q y la E al mismo tiempo bueno EQ mejor dicho entonces cuando haces el DASH de la E aplica Q a todo es una otra interacción que está ahí cuando vas ganando cargas de estilo gana velocidad de movimiento esta pava because reason no tenía el ulti le he reventado la cabeza igualmente esta cosa ya digo o sea ya digo la pasiva vamos a explicar un poco como funciona como digo mientras haces ataques básicos o habilidades únicas en el sentido de que no se repita algo a lo anterior vas ganando puntos de estilo quiero decir puedes hacer ataque básico Q ataque básico W ataque básico E ataque básico que no se repita o puedes hacer Q W E ataque básico lo que no puedes hacer es dos ataques básicos seguidos no te da más puntos de estilo te da uno y ya y si llegas a rango S va subiendo el rango de la E a la S y si llegas a rango S puedes hacer el ulti el ulti solamente puedes hacerlo si llegas al rango S ahora bien para entre comillas compensar esto el ulti no tiene cooldown bueno tiene 3 segundos de cooldown pero dura unos 3 segundos así que no tiene cooldown literalmente lo puedes tirar varias veces una team fight y no es que digas es un ulti que no pega mucho pega un jodido cojón de pato pone ahí 74 es 74 por golpe pega 10 veces a todo así que mete 740 es es la cosa más ceba que he visto en bastante tiempo de verdad eh esto es el ulti suena balanceado que si por suerte la W no para no para torretas no para disparos de torre que sería la polla en cebolla nada ha vuelto a saltar esta cosa es es tan está tan roto porque encima la ulti es calagon crítico y aplica robo de vida cada disparo de los 10 o sea haces 10 disparos a todo lo que esté dentro del área todo 10 a cada uno y aplica robo de vida a todo y crítico a todo cuando lo explicas así dices hombre pues suena cebado luego añades lo de que no tiene cd y dices suena más cebado todavía y cuando lo ves en acción dices Riot que 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 aparte este personaje tiene un webclear interesante creo que tiene más webclear que civil con la q ya digo es es no sé vaya justo me he quedado sin mana lástima gasta 100 de mana como todos los ultimates bueno perdón 100 de mana al principio a nivel 2 gasta 50 y a nivel 3 no gasta mana esa es otra por si acaso a nivel 3 ya no gasta mana esto o sea no por si acaso no vaya a ser que tenga algún tipo de debilidad esa habilidad no 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 Dios no lo quiera debilidad en este personaje no que dices vamos a hacernos segador de esencias porque este personaje está spameando todo el ratabilidades y por tanto se queda sin mana en un chasquillo de dedos pero ya digo una vez que tienes sabor de esencias ya te la pela por suerte los 10 disparos del ulti no aplican efectos de impacto tampoco por suerte porque si no una hoja del rey con este personaje te puedes partir el culo si imaginad una hoja del rey aplicándose 10 veces a todo con el ulti o sea sin cede why not ¿verdad? derrites gente así literalmente derrites gente vamos cargando los puntos de estilo ahora tengo E D F no sé cuál es el orden es como rollo americano el número pero sí y vuelvo a tener ulti otra vez cuando haces la la R evidentemente pierdes las cargas de la pasiva porque si no que puta fumada cada una de las cargas de la pasiva de los puntos de estilo aparte te da velocidad de movimiento porque motivos la E da velocidad de ataque también por eso lo acabo de hacer ahora esa velocidad de ataque creo que es solo por 10 segundos ¿no? no, 3 segundos es bastante en realidad pensé que era 1 y medio la limpieza doleadas que tienes entre lo de la EQ y la Q sin vas a melee es muy estúpida o sea rivaliza con Sibir ya digo que vas vas acumulando poco a poco cargas es que es ya digo vamos a ganar a Tristana y luego os explico por qué esto está roto sobre todo en Toplane esto da mucho miedo este personaje va a dar mucho miedo esto va a ser Permaban esto va a ser Permaban y lo digo desde ahora o sea no bueno lo dije el primer día en Twitter esto es Permaban o sea no puede sacar este personaje así es imposible y lo peor de todo es que como Riot testea como el jodido culo lo van a sacar así no tienen pensado nerfearle nada igual están esperando que vendan muchas skins y luego la nerfea ¿no? algo yo que sé conociéndoles conociéndoles tampoco me extrañaría ella tenía ulti otra vez por cierto tengo rango S podía haber tirado la ulti en ese punto el rollo de este personaje saludos a Peco el rollo de este personaje es que Riot lo vende como que es súper difícil llegar a rango S y no es verdad como en su momento vendieron el rollo este de que wow era súper difícil manejar las armas de Aphelios porque va a ser complicadísimo Aphelios roto durante meses porque lo manejaba hasta el más tonto pues esto es igual o sea la clave del personaje es llegar a rango S y te lo pone Riot te lo vende como que es algo muy difícil combar cosas para llegar a rango S pero que si llegas está rota y luego cuando la juegas te das cuenta de que llegas con un chasquido de dedos literalmente puedo llegar a rango S haciendo simplemente ataque básico Q ataque básico Q ataque básico Q ataque básico así no tengo ni que utilizar estas dos habilidades es así de estúpido de verdad que es así de estúpido si me ataca Tristana os lo enseño solo voy a hacer Q básico que me ataque Tristana por favor acérdate Tristana me tiene miedo venga Tristana ven aquí anda mira básico E Q básico rango F quítate el medio minion básico Q rango A Q uy tengo S no he utilizado la E ni la W en ningún momento si también lo puedo enseñar con un muñeco de práctica vamos a poner un muñeco de práctica para que se vea bien vamos a ponerlo aquí mismo ya digo es ya digo Riot te lo vende como que tienes que wow hacer básico Q básico la E luego la W no hacen falta para nada para llegar a esto es que no hacen falta puedes hacer básico Q básico Q básico Q Uy ya tengo S no he utilizado esto para nada pero ya puedo hacer ulti es así de estúpido y eso es especialmente importante si se juega en top lane porque literalmente en top lane este personaje es eso es básico Q básico Q básico Q hasta que llegue la S y mantengo la W y la E para escapar en caso de que te metieras encima es que no necesito ni la S para matarla entonces si haces básico y las tres habilidades ya es ese directa creo que no porque sería creo que son cinco cargas ¿verdad? si no recuerdo mal sería el primer básico es una digamos que haces Q W E otras tres más cuatro tendrías que hacer otro básico al final y entonces sí supongo que sí ahora después de esto nos hacemos algo de robo de vida como esto por ejemplo y nos volvemos inmortales porque como se aplica el robo de vida con la S por razones que nadie comprende a ver es una cosa muy absurda vamos a volver a poner otro muñeco de práctica a ver vamos a hacer eso es básico Q W W y básico ese te acabo de hacer 3.600 de daño es vale es no sé describir este personaje está tan rota ya digo es una Katarina de la de Carrie es la mejor forma de describirla literalmente no puedes hacer nada contra ella porque encima para misiles con esto por si acaso le quieres hacer un trade o algo te ha acabado full vida no o sea no es que le haya ganado sobradamente literalmente no me ha hecho daño porque esto aplica robo de vida en cada puto disparo y también aplica crítico puede aplicar el 25% de crítico ese que tengo o sea vamos a hacer vamos a pelear contra Tristana un momento que me que me baje un poco de vida voy a dejar que me pegue un par de tiros y luego le hago el combo a ver a cuanta vida acabo yo es quiere decir cualquiera que ve esto esto me doy cuenta yo que no soy un profesional esto me doy cuenta yo ya no te hablo de la gente que ha creado el personaje o la gente que lo ha testeado durante semanas o meses antes de que saliera en el PB no se han dado cuenta de que esto está roto ¿paras disparo de torres? no solo faltaría ya temearías voy a dejar que Tristana me pegue un poco vamos a perder vida si no con los minions que más da pégame Tristana venga vale vaya he tardado mucho en hacer el combo pero da igual le he matado igualmente de hecho vamos a comprobar esto tengo esta vida vamos a poner un muñeco de práctica para cargar la S lo voy a hacer con los minions me curo poco me han contado que me curo poco y tengo esto de robo de vida 10 imagínate si tengo 30 se vuelve inmortal este personaje es vale ya está la R hace efectos de impacto no es lo que digo porque es que si no derretirías gente menos mal que no hace efectos de impacto que yo sepa no aplica absolutamente nada solamente puede hacer crítico y aplicar robo de vida pero no aplica ningún efecto de impacto la ELA puedes utilizar como digo a Binion saliados también y toda velocidad de ataque durante 3 segundos o sea es es una cosa muy rota literalmente no tiene ninguna oportunidad es que literalmente no tiene ninguna oportunidad y esto es contra otro de Carrie pero ya digo el verdadero problema de este personaje es cuando la juntas contra un melee que es cuando te das cuenta de lo abusiva que es vamos a ganar esta partida con el botón porque es un total y voy a ponerme contra un melee vamos a jugar contra un melee y voy a explicar esto ya digo un melee cualquiera el primero que veamos ahora han quitado la la esta otra vez se me partiría el culo un melee cualquiera a ver casi OPEA no ¿cuál es el primero de la lista? a listar eh bueno como muy tanque y eso pero no me vale sería mejor un top laner a ver es que la lista no se juega en top ¿qué se juega en top? ¿cuál es el primero? Chogaz mismo Chogaz se juega Chogaz no es del todo melee porque tiene la E y eso pero bueno sí pero sí supongamos que sí para lo que quiero enseñar sí acusan 30 de maná a nivel 5 sí o sea los costes de maná no aumentan en esta pava en ninguna habilidad tiene los mismos costes de maná a nivel 1 que a nivel 18 bueno no perdón perdón miento porque la ulti sí que cambia el coste de maná pero hacia abajo empieza costando 100 luego 50 y luego 0 sí la ulti a nivel 3 ni siquiera cuesta maná es como Queen ya por si acaso ¿sabes? toma por si acaso no cuesta maná no vaya a ser que estés mitad de una team fight y te quedes sin maná claro y no puedes usar la R para hacer la jugada super flashy no vaya a ser pues ahora vamos a explicar el problema de este personaje el problema de este personaje es avanzar que venga los minions y el primero el problema de este personaje es que abusa tanto de los melés que no tiene puto sentido es como un timo con dases o sea si timo ya es un personaje abusivo está más porque básicamente tú le estás pegando todo el rato al campeón enemigo y mientras le pegas y estás en combate ganas puntos de estilo como ganas puntos de estilo ganas velocidad de movimiento con lo que no te va a alcanzar nunca jamás y como puedes acumular la S simplemente haciendo básico Q y mantener la W y la E o sea yo puedo hacer esto todo el rato y si viene a por mí corro más que él o sea no porque estoy en 370 de velocidad ahora mismo mientras esté en combate con él no pierdo esa velocidad entendemos el absurdo ¿no? yo le puedo pegar básicos todo el rato como un timo ¿sabéis? te acercas y le pegas básicos y supongamos que es un personaje que no es un chogat supongamos que es yo que sé una Camille que tiene un salto que se te tira encima haces así y te vas cuando ves que se te va a tirar encima saltas a tus minions y te vas y encima cuando saltas a tus minions ganas velocidad de ataque y le sigas pegando si te apetece o un Jax ya digo o sea es un personaje que puede ganar simplemente con básico Q básico Q básico Q básico Q hasta el infinito y por si acaso tiene la W y la E como medidas defensivas tiene la E para escapar si viene un jungla a gankear saltas a tus minions y te vas y tiene la W para parar proyectiles por si acaso te tiran alguna habilidad que te paralice como yo que es una Q de Morgana o algo así por si acaso W ya está la paro y el resto del tiempo puedo estar haciendo básico Q básico 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 como un timo básico Q básico y vas a perder y llegado el momento puedo utilizarla hacia adelante si quiero por si acaso cuando veo que me voy a matar porque si mato con ella encima se resetea con lo que no es que digas uh estás utilizando la E hacia adelante te has quedado sin ella no no si mato la vuelvo a tener así que sigo escapando igualmente si viene el jungla no sé es vale no se no no se han dado cuenta que no tiene debilidad este personaje de ningún tipo puede saltarlo con los wards no que yo sepa no no en su momento se podía con Katarina y se lo quitaron porque era demasiado estúpido digamos y la Q como encima le baja el CD una puta barbaridad la Q en último nivel como digo tiene dos segundos de CD en último nivel dos segundos sin CDR con CDR es 1,2 con lo que literalmente puedes hacer básico Q básico Q básico Q esa velocidad ta 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 y como gano velocidad de movimiento no me vas a perseguir nunca estoy en 370 de velocidad de movimiento ¿tú cuánto tienes? a ver 345 vale vaya me podría tirar encima de él y tendría la S y le mato con el último vaya tengo la S estoy en 405 de velocidad de movimiento si acumula la S 405 mientras le siga pegando la mantengo es infinita mientras esté en combate con un campeón es ya digo Riot no se ha dado cuenta de este detallito que lo abusiva que es contra Melees es no lo entiendo sinceramente no entiendo a Riot porque es súper evidente lo veo hasta yo como digo y no soy challenger lo veo hasta yo como es posible que el que ha quedado de este personaje no lo ve que este personaje va a ser abusivo en la top lane pero 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 y en la mid lane quizá también con el rollo que para proyectiles no estoy seguro en la mid lane pero la top lane va a ser abusivo es que no no se puede hacer nada contra ella si eres un Mele no puedes hacer nada contra ella un Mele estilo Chogas no puede hacer nada y un Mele que se te tira encima ya digo como un Jax o una Camilo o algo así en el momento en el que intentas tirarte encima de ella se tira encima algo o no y me voy y ya está me voy para atrás hasta que tenga otra vez el cooldown de la E y luego otra vez contra ella hacia adelante como la Q de Teemo básicamente que hace Teemo cuando se tiran a por él y le intentan hacer ataques básicos tira la Q para cegar y se va para atrás y ya está pues lo mismo y ahora te puedo hacer ataques básicos y Q todo el rato e impedir que te acerques tirado la AR así porque le he dado ganas ah perdón ya tengo esto y una vez que tienes S te puedes tirar en plancha y matar con la S porque la S a nivel 1 o sea la S a primer nivel cuando te subes al nivel 6 ya pega 700 de daño la pasiva es solo con campeones o también vale contra monstruos épicos también vale contra monstruos épicos bueno contra los épicos no sé contra los campamentos si vale contra los épicos supongo que no porque no se les puede ccear técnicamente al dragón y al varón no les puedes ccear de ninguna manera y necesitas que algún aliado les cce para aplicarla si te refieres a la pasiva de los puntos de estilo creo que es solo contra campeones si en mi champions pero vamos es no sé ya digo ahora corro más que tú aunque me hagas esto ahora te hago así mira uy tengo la S otra vez te he ganado o sea aunque llegue el momento de que te alcance con esta habilidad como estaba haciendo ahora con la Q y tal y me llega a poner a melee para cuando ocurre eso yo he acumulado la S hago R y muere porque esta habilidad mete ya digo 700 a nivel 1 por algún extraño motivo y sin CD que eso es lo mejor que encima no tiene CD o sea viene a línea ahora otra vez Chogaz se me tienta a tirar de encima otra vez y vuelvo a tener la R la tengo siempre es infinita ya digo esto no abusa de MLS que va es literalmente un timo con Dases da más asco de hecho es una Vayne más bien es una Vayne dando todavía más asco y mira que Vayne es abusiva pero lo que me encanta es que esto se lo han expuesto un poco a Riot esto se lo han explicado vaya me quedo sin mana es el único punto malo que me quedo sin mana una vez que tienes segador de esencias ya no te ocurre eso tampoco que ya digo que además en último nivel ni cuesta mana por si acaso la S la pierdes alto en la ulti si con la que también pierdes las cargas velocidad de movimiento también pero como estás tirando una ulti que te da robo de vida y te da todo que más da esto era sin botas por cierto o sea esta velocidad de movimiento que tenía yo ahora era sin botas que Chogaz no sé si tiene botas no no tiene imagínate si me las compro imagínate si me ruseo las botas de primer ítem alcánzame y puedo simplemente matarte con básico Q no necesito nada más de hecho técnicamente puedo matarte con básicos no necesito ni la Q tampoco la Q se lo mete para rellenar la S ya digo es una Vayne o sea pero lo que me encanta es que en Twitter esto ya digo se lo intenta explicar a un Rioter en Twitter y la respuesta de Riot la respuesta oficial es que este personaje no se va a jugar en top porque es demasiado débil en comparación con otros top laners que tienen mejores estadísticas y es como eh que fumáis jugáis a vuestro juego o algo porque Vayne lleva jugándose tiempecito ¿sabes? no sé le digo literalmente no puede hacer nada Chogaz bueno tengo este último nivel la tengo cada segundo segundo,8 lo que encima es que tengo Wikilear en el momento que muere el enemigo encima tengo Wikilear porque sí y puedo pusear rápido y como ganas velocidad de ataque con la E puedo simplemente hacer así y voy tirando torres porque esto es sin objetos encima es que esto es un personaje es una de Carly es un personaje que escala es un personaje de Late eh esto no es de Early pero esto te hace este personaje te hace esto en Early imagínate en Late que es lo mejor de todo es que dices uy es que es de Early y luego luego se desinfla no no es al revés este personaje es de Late pero te hace esto en Early ¿qué haces contra ella luego en Late? ya digo es que me muevo más rápido que él simplemente me tiro encima y R no puede hacer absolutamente nada me muevo tan rápido que le esquivo cualquier habilidad y no puede alcanzarme a Melee y para cuando quiere intentar hacerme cualquier daño ya tengo la S me tiro encima de él y hago R y se acabó es lo que quiero explicar o sea de hecho vamos a poner vamos a volver a reiniciar esto otra vez pero vamos a poner un Melee que se te tire encima un Jax o algo así vamos a poner otro Melee un Jax una Camille algo de ese palo a ver primero tenemos tiempo para probar cosas a ver no te preocupes vamos a poner ya digo el primero que encuentre de los top laners que se te tiran encima el primero no esto no es un top laner a ver el primero de la lista a ver cuál es top laner que se te tira encima cuál es adiós no se te engancha pero no se te tira Garen no es un Daz tampoco que tienes Jax es el primero que aparece es Jax el primero que aparece a la lista supongo que Darius también hubiera valido pero bueno encima lo más gracioso de todo es que esto como es un personaje de combo y estás combando todo el rato básicos y habilidades y tal este personaje como tiene la Q cada segundo y pico digamos que carga el Conqueror muy rápido y cuando tienes el Conqueror cargado se aplica robo de vida también contra campeones y ese robo de vida se aplica con la R entendemos la estupidez ¿verdad? es Jax es un buen ejemplo porque Jax aparte de tirarse encima bloquea básicos es un buen ejemplo de un personaje que técnicamente te hace counter Jax técnicamente te hace counter puede bloquear básicos con una habilidad se te tira encima te stunea no no que hace counter no vale ok vamos a probar vamos a probar a ver como de counter me hace venga el brillo se aplica con alguna habilidad no no hay ninguna que aplique efectos de impacto ni siquiera la Q la Q tampoco aplica efectos de impacto puede hacer daño crítico pero no los aplica es que si no sería muy estúpido pero si que puedes hacer Q básico Q básico y se aplicarían los básicos el brillo eso si de nuevo soy como un Teemo así que a nivel 1 venga por ti taca es que que va a hacer contra mi taca no puede hacer nada cuando tenga la habilidad de tenerse encima a ver que hace venga yo voy a subirme esto también es que los bots es que ni ni farmean no se muy bien porque están codificados como el culo vamos a dejar que suba un par de niveles venga farmea que acabo de decir están codificados como el culo Riot podría echar una tarde de estas coger unos cuantos programadores y decirles una tarde oye que tal si mejoráis la IA ah si eh no pero claro eso no lo van a hacer porque nadie juega contra bots verdad solo yo debo ser el imbécil que juega contra ellos y se da cuenta de los estúpidos que son en fin vamos a subir a nivel 3 para tener las 3 habilidades básicas más que nada ya está y voy a dejarle que farme y pues mientras bailo para igualarnos un poco que los 3 tengamos las 3 habilidades básicas digo los 3 los 2 y lo mejor es que la puta moneda esta ya digo esta moneda también hace un punto de daño y también aplica un punto de estilo el puto taunt del personaje porque le tiras una moneda de verdad le das uno de oro al enemigo le das uno de oro le haces un punto de daño y aplica un punto de estilo vamos a verlo de hecho ya que estamos tiene que estar un poco cerca no una gota más cerca le echo un punto de daño verdadero ya eres nivel 3 vale ok ya es un poco justo venga ahora ya tiene todas las habilidades vale limpiar esto vale ya tiene todas las habilidades ¿no? bajete espera que suba el 4 que estoy por encima de nivel me voy a ir un poco para atrás que estemos un poco iguales de nivel venga venga muchachos sube tú puedes ya vale vamos a jugar como jugaremos con todo un Jax mira Q básico 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 como si fuera un timo básico Q básico y básico y básico y básico y si se me tira encima ahora haría así ah y me voy si se me tirase encima y ya está eres un puto timo con dases literal si mientras estás pegando básicos básicos oh no se me tira encima y hace atrás supongamos que este Jax tiene alguna habilidad de rango que no es así pero vamos supongamos que es un personaje que se tira encima y a la vez tiene alguna habilidad de rango no se me ocurre ahora ningún personaje así pero bueno supongamos tengo la W o así uy la esquivo sabes que no puedes literalmente matar gente con Q básico y guardarte la W y la E para escapar si bien el jungla enemigo o lo que sea y mientras estoy consiguiendo la S lentamente tengo B si le doy otro básico A es que huye es Riod cree que esto no va a ser abusivo en top que va abusiva donde abusiva donde lo ves tú que sea abusiva esto ven aquí que encima tiene poco webclear la niña ¿sabes? por si acaso por si acaso tiene poco webclear ahora podría matarme perfectamente estoy como a 350 de vida o sea tirarnos una poción a ver si viene ya expulvida y se mete encima para comprobarlo no no viene expulvida pues te sigo haciendo esto oye tengo ese no la he necesitado pero la tenía o sea y supuestamente Jax es un personaje que te haría counter es es simplemente así eso que es que esto lo expliqué en un tweet digo que impide a este personaje simplemente hacer Q básico Q básico Q básico y mantener la W y la E para escapar y matarte así y llegar a la S así porque encima como digo recuerdo que mientras estoy consiguiendo puntos de estilo gano velocidad de movimiento o sea voy a correr más que Jax la única forma que tiene de alcanzarme la única es tirarse encima y si hace eso tengo mi E y mi W si se le ocurre hacer eso como le ganas no puedes es que simplemente no puedes porque si en el supuesto en el supuesto de que se te tire encima o sea de que tú le estás haciendo Q básico Q básico de alguna manera te alcanza y ya digo me salta encima y hago E W al hacer E W consigo todavía más rápido la S porque estoy haciendo dos habilidades distintas seguidas aún más rápido y como consigo la S simplemente hago R y empiezo a meter 10 tiros en área así aplicando robo de vida ya han muerto porque ya digo esto mete 600 a nivel 1 o sea ahora mismo no tengo objetos tengo la Doran inicial esto mete 600 de daño base 600 aplicando robo de vida y crítico 600 60 a 10 veces o sea 600 a todo en el área para que nos hagamos una ligera idea 600 quitan las setas de timo a nivel 3 a nivel 3 a nivel 16 las setas de timo quitan 600 a nivel 16 la R destapaba es a nivel 6 quita ya 600 a todo en área absolutamente todo aplicando robo de vida y crítico ojo imagínate que las setas de timo aplicaran robo de vida y crítico pues la de esta sí a nivel 6 10 niveles antes eh pero está balanceada ah y no tiene cooldown por cierto por si acaso eh no y de hecho luego más adelante no cuesta ni maná pero es que está balanceado eh no no veo el problema aquí ninguno yo aquí no veo ningún problema que además encima te puedes mover mientras la haces ni siquiera es como la de Katarina no no es que encima te puedes mover mientras la haces eh y ya nadie ve el problema estoy ganándole con una Doran nadie me está viendo el problema aquí de hecho no me voy a comprar objetos venga no voy a comprarme objetos vamos a continuar que él se compre los suyos me saca objetos él se compra los suyos yo no voy a comprar nada a ver cuando llega el punto en el que me gana a cuantos objetos si es que llega el punto veamos y cuanto oro tengo para cuando llegue a ese punto cuantos objetos me podría comprar que ahora mismo me puedo comprar creo que el salvador de ciencias entero ¿no? casi y vamos igual de farm oh no me ha salto encima ya está me voy y tengo más velocidad de movimiento que él porque le he estado pegando así que una vez que me he alejado no va a volver a acercarse oh no tengo una doran y le estoy outradeando a un personaje que supuestamente me hace counter estoy outradeando un personaje que supuestamente me hace counterteniendo solo una doran esto está balanceado continuamos esto está muy balanceado este personaje no va a ser permaban que va es que esto ya no es ni permaban este personaje es hotfix nerf es según aparezca el personaje a la de un día o dos le meten un nerfeo no van ni a esperar no pueden esperar esto es estúpido porque recordemos que según salga este personaje el martes se puede jugar en rank ya eh o sea esto va a ser ay dios que absurdo me saca objetos eh tiene la mitad de una de una hoja del rey oh no me has tuneado básico Q básico E básico R uy has perdido igualmente has perdido de nuevo hola soy una de carry soy un personaje débil te gano con una doran que débil soy por favor necesito buffos soy muy débil solo le he ganado con una puta doran a un jack continuamos voy a volver a curarme y consigue hermana otra vez y de nuevo vuelvo a línea no voy a comprar eh no voy a comprar hasta que no me galen a mi que llegará el momento supongo no sé él sigue comprando objetos llegará el momento en el que me gane ya veremos que puedo comprar llegado a ese punto es pero ya digo esto lo veo yo que no soy challenger esto lo veo yo jugando una partida con ella dos lo veo lo estúpida que es como el pavo que lo ha diseñado o la pava que lo ha diseñado no lo ve como es posible la gente que ha diseñado este personaje lo han creado como no ven lo rota que está lo que abusa esto el único que puede ganar es Ramus protegiéndose cuando te tira la R no aplican efectos de impacto si no aplican efectos de impacto no cuentan como básicos supongo así que no no le aplicarían el daño o sea son diez entre comillas básicos que aplican robo de vida y pueden hacer crítico pero no cuentan como ataque básico sabes lo que quiero decir es como vale tengo 4000 de pasta yo digo me saca ítems por todos lados de igual que le esté matando 27 veces él técnicamente tiene más oro que yo porque está comprando y yo no ya digo por eso debe ganarme en algún momento o sea tengo más oro pero no lo estoy utilizando es como si no lo tuviera ah tengo un tío de nivel 2 ahora vale 50 de mana y mete más por si acaso no sé esperaremos a que se tire en algún momento tiene miedo de tirarse el bot sabes me saca objetos y tiene miedo de tirarse con razón nadie está viendo este problema si puedo ganar a un Jax con la primera doran que me compro al inicio de partida esto está mal muy mal muy muy mal esto no lo hace ni Vayne Vayne necesita objetos para ser estúpida del todo esta ni eso es que no le hace falta te ostradeo porque me sale del coño y ya está hola soy Samira me sale del coño otra de arte estoy pasando farmear ya que si no también no tengo daño de hecho no le he toqueado tipo el vida es ya digo no sé en qué momentos les ha ocurrido este personaje venga tírate Jax ahora me ganas ya todavía no es que no quiere ni atacar no quiere no lleva objetos y no quiere atacar el bot tiene ese nivel de miedo es porque los bots calculan si pueden ganar o perder normalmente y sabe que pierde aunque tengo una Doran sabe que pierde los bots normalmente solo se tiran si saben que pueden ganar vaya minion block le he matado otra vez vaya con el minion block le he matado otra vez ha tenido que salir por patas a ver cuando tenga la hoja del rey entera o lo que se esté haciendo vamos a ver ya digo yo sigo que comprar podría comprar tengo 5.000 podría comprarme cualquier cosa el filo infinito mismo y mi otro medio objeto pero da igual porque le gano con la Doran inicial le gano con la puta Doran inicial esto está bien eh Riot nada que objetar porque aquí alguien alguien diría oh pero es que le sacas 6 kills y no sé qué no sé cuánto si no están comprando objetos eso da igual es como si fuera 0-0 porque la única diferencia es el oro y si no lo estoy utilizando es como si fuera 0-0 pero él sí está comprando objetos ya digo ya no ya digo le puedo seguir pegando básicos al menos te pueden stunear mientras haces ulti que si no ha tirado ulti a él por cierto que si no no le mataba ha tirado ulti a él que le mataba si no te he tirado torre pues bueno suena bien este personaje yo no veo fallos este personaje no sé está bien balanceado apenas hay favoritismos hacia los adcarris apenas el último adcarris a felios que también tuvieron que nerfearle meses y ahora esta que está más rota aún estoy ganando a un Jax que tiene brillo y la semioja del rey todo esto con una Doran y le estoy ganando tiene que salir por patas imagínate si compro si compro lo violo directamente o sea literalmente no tiene ninguna oportunidad tiene una ligera oportunidad porque no estoy comprando le digo a ver a ver si llega el punto en el que me gana venga tírate es que no quiere ni tirarse es brutal no quiere ni tirarse tiene miedo saca objetos eh no quiere tirarse que brutal ya parece que ya me gana no aún no casi ahora ya me gana por fin solo ha necesitado casi 6.000 de oro de diferencia oh vaya vaya oh cielo santo me ha ganado vaya finalmente bueno ahora compro ¿no? decimos a ver ¿qué compro? puedo comprar cualquier cosa de la tienda ¿qué puedo comprar? ¿esto tenía robo de vida? no podría comprar esto podría comprar yo que sé supongo que el objeto roto de turno ¿no? vamos a comprar este que es el objeto roto de turno un objeto podría comprar más ¿eh? me sobran 2.200 puedo comprar más pero un objeto vamos a comprar uno no me apetece andar hola Jax corre corre que te violo corre, corre que te violo que sabe que le violo venga, venga tírate tú puedes vamos a dejar que los minions me bajan vida venga, un poco a ver hasta en qué momento ha decidido tirarse ¿ya? te da media vida casi ¿aún no? aún tiene miedo bueno, que me bajen más vida los siguientes minions venga ahora va recordemos que tengo un geal porque soy una de gary bien bien, ¿no? ¿qué es? es el limit testing si me pillo otro ítem ya me parto el culo así vamos a pillarnos ya digo esto por ejemplo quiero vamos a mirar interacciones un momento por ejemplo con el huracán si haces un básico te dan tres pasivas o sea, tres puntos de estilo si hay tres enemigos a ver un momento supongo que no pero no, es un punto de estilo es que sería muy estúpido o debería comprobar yo que sé lo lógico sería esto supongo que es que no tengo ni botas ni velocidad de ataque no tenía nada da igual es ay no sé da mucho miedo es que da mucho miedo este personaje es o sea luego dirán la gente dice de Yone esto está más roto bastante más pero bastante más no, no un poco esto está bastante más rota se ha ido a mí muchacho por favor no me hagas que te persiga no me obligue usted básico oh no te me hacía encima he hecho la E continúo básico básico tal esto esto uy me meto bajo torre porque estoy así derrota y ahora me curo porque objeto absurdo este personaje está desbalanceado ¿cuándo sale? ¿la semana que viene? sí la semana que viene el martes bueno, miércoles siempre digo martes porque es el parche es el día del PBE pero realmente el día del parche normal es el siguiente es miércoles a la mañana no martes noche pero sí vamos la semana que viene esto es 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 que no he comprobado eso si puedes flashear mientras haces la R eso no lo he comprobado vamos a comprobarlo con un muñeco de práctica porque he intentado flashear pero un segundo a ver un segundito si no me había dejado flashear hasta el final casi que raro y vuelvo a tener ese si quiero porque jajajaja que absurdo este personaje es que a de carry es que es lo que digo es que es o sea es un personaje abusivo en early pero es que encima es una de carry o sea esto es cala late encima es tengo miedo tengo mucho miedo con este personaje el 10 y el riso de esta lo es lo jujo es que no no lo puedes banear todo este personaje es muy estúpido ahora te haces feeling finito yo que se 45% de crítico que ya digo los disparitos de la R pueden hacer crítico dependiendo de tu probabilidad es decir que si tienes 100% de crítico todos hacen crítico claro y si tienes feeling finito hacen más o sea que la R de repente empieza a pegar 2000 a todo en área 2000 es el ulti de Nunu a todo en área pero así a lo bestia porque ya digo es más bestia que el ulti de Katarina o sea es como si es que para que la gente se haga una idea es como si coges el ulti de Katarina haciendo más daño en menos tiempo curándose y pudiendo moverse a la vez literalmente es esto ay sin CD literalmente es eso o sea el ulti de Katarina que ya es una habilidad que dices joder que puede hacer Pentakill y sigue a sola pues coge ese ulti haz que se cure con él que pegue más en menos tiempo que se pueda mover mientras hace la R y que además no tenga CD y tienes el ulti de esta ahora ya no me cuesta ni mana cero mana yo puedo tirarme en plancha por él ¿verdad? a ver ahora ya me puedo tirar en plancha así que no voy a ganar igualmente es no entiendo o sea sinceramente no lo entiendo no entiendo que está pensando Riot ¿cómo es posible que alguien vea esto y diga está balanceada? ¿sí? con el culo concretamente porque luego ves tú veías aquí a Lilian en el PVE y decías hombre pues está bien no sé tiene una habilidad que quita mucho que es lo W ¿sabes? y tal pero claro para eso tienes que dar con otra habilidad y dormirles y dar justo en el centro que es difícil y tal es como dices bueno puede pegar mucho pero ojo ¿saben? esta directamente es que cierras los ojos empiezas a hacer así el teclado y hace Pentakills y alguien piensa que va a estar balanceada alguien de Riot ha pensado que esto va a estar balanceado se os va la cabeza literalmente se os va la cabeza si pensáis que esto está balanceado oh no ha bloqueado los básicos con la E no debería no cuentan como básicos creo que los ha bloqueado con la E eso ha sido raro ya digo no debería de todas maneras mira lo que pega esto o sea 164 por básico o sea pega 1640 o sea aunque descuente esa armadura es una opción de cojones a todo en área porque no es que pegue a uno mil y pico de daño no no a todo lo que está dentro del área 1640 a todo y aplicando robo de vida y crítico que esa es otra si tengo 100% de crítico esto es el doble serían tres mil y pico que tal tres mil y pico en área todo ya digo que ese es el ulti de Nunu pero en menos tiempo podiendo moverse más rápido o sea y sin CD y sin coste de mana ah pero es que tienes que llegar a la S como si fuera difícil ¿sabes? es como como si fuera difícil que literalmente puedo llegar a la S haciendo cubasico 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 ya está llega la S literal o sea me estoy tirando encima encima de Jax en plancha pero puedo hacerlo con cubasico 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 puedo mantenerme a distancia y hacerle así sin más básico cubasico porque como la puta cuba tiene un segundo de CD y cuesta 30 de mana no cuesta nada puedo hacer así taca taca flashear 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 es muy absurdo es muy absurdo y da igual que él acabe de flashear o irse o lo que sea para esquivarlo porque vuelvo a tenerlo no tiene CD en cuanto vuelvas te lo puedo volver a hacer otra vez eso mismo que te acabo de hacer te lo puedo volver a hacer no tengo CDs soy una de carry sin CDs vaya tengo que no tener flash y sabes que ahora según resucites te lo puedo volver a hacer no tengo CD es nadie ve el problema nadie está viendo el problema Riot vamos a acabar ya voy a intentar el 1 contra 5 muy típico mío ahí no creo que porque supongo que la cecearán todo el rato me empezaron a hacer cadenas de CC y no podré moverme ni con el ulti ni nada supongo no sé si lo juego con calma igual gano encima es que el reseteo de Q básico es súper rápido porque parece que la animación de la Q resetea el básico o algo así ¿qué tal Jax? no te quieres ni acercar ¿verdad? no vaya a ser no te quieres ni acercar me gustaría matarte otra vez no me vas a dejar ¿verdad? no a ver me voy a comer un par de torretazos a ver si así te animas no demasiado tarde Jax con la E baja un 25% del daño de las habilidades de agua es cierto pero un 25% de de 2000 que le estaba pegando no sé aún así si le tendría que haber reventado no sé parecía literalmente que no le estaba haciendo ningún daño igual sí que puede bloquear los disparos no debería pero no sé bueno vamos a probar el uno contra cinco esto va a ser puede ser hay ciertos personajes con los que he ganado esto como Katarina con Katarina ganó y esta es una especie de versión extraña mejorada de Katarina así que no sé eso sí voy a ir con PP para poder moverme porque se van a poner a pusear por un lado y por otro y dan mucho asco lo mejor es que la R de Samira cuenta con movilidad de DOT en serio no sé no no entiendo este personaje de verdad o sea no las drogas que ha tenido que tomar Riot no las entiendo ¿ves este personaje? o sea este personaje es perfecto para una campaña de Dino a las drogas que luego mira lo que ocurre Dino a las drogas pequeños supongo que vamos a ir a Mith para que sea uno contra uno al principio es que si no me van a venir los dos de la línea los que sean y se me van a tirar en plancha y no voy a hacer nada lo hacen siempre eh digo yo juego mucho contra bots para probar cosas ¿quién está en medio? ya es nos volvemos a ver ya verás que rápido te echo de la línea es no sé no no entiendo de verdad que no lo entiendo o sea no sé en qué momento Riot ha pensado que esto estaba balanceado en qué momento o sea literalmente literalmente el tío tenía mitad de de la hoja del rey y un brillo y le estaba ganando yo con una doran literal que luego ya digo alguien me dirá es que es un bot no juega bien me da igual o sea no no sé no es normal no un bot como es un bat me da exactamente igual no es normal juego contra bots muchas veces y eso no es normal joder el minion block qué hardcore bueno lo voy pegando a la torre no sé muchacho más no no llevo en las runas cazador volazo ¿verdad? o sí no, sí sí lo llevo ya decía yo es que si no imagínate que lo llevo encima todavía sería la polla pues nada o sea el hecho de que el pavo esté huyendo de mí a nivel 1 es muy cuando normalmente se te intentan tirar en plancha es curioso como poco es curioso vale vale vamos a pillar una placa La distancia del dash, por cierto, siempre es la misma Así que si daseas a melee Llegas a mucha distancia Lo cual es todavía más útil Para escapar si se te saltan encima Aún más Como digo, el reset del básico justo después de la Q es súper rápido Es absurdamente rápido No me estoy dando así en mana Bueno, vamos a comprar cosas Vamos a ir a otra línea Que si no se van a pusear, ya digo Ya me están tirando medias torres ¿Cuál está más puseada? Esta Ahora sí que me tiran encima porque son dos Me gustaría tener R Porque así mataría a Lux Bueno, era igual Suena balanceado este personaje Suena balanceado Esta balancez No hay nada que cambiar Esto está balanceado No hay nada que cambiar Un escudo tipo el velo O el escudo de Sivir Solo pararía un tiro de la R Sí, probablemente Además es una de Carly Que si está cerca tuyo Te pega espadazos Que no cuentan como proyectiles Y además Esos espadazos a melee Pegan más Pegan daño mágico adicional Que depende de tu vida perdida Bueno, de la vida perdida de enemigo Por si acaso, ¿eh? Sabes, no Todas esas cosas es un por si acaso Bueno, bueno No, Bruzo Está balanceada Esto está balancez No hay nada que objetar Tiritutututu Tengo que poner eso para tener ya robo de vida Seguís puseando aquí Vamos a ir aquí otra vez Al único que no he matado es a Jax Irónicamente Porque se va para atrás todo el rato Bueno, no le mato Es... Ya digo Es que es como una especie de Katarina dopada Es Katarina a pastillas Y la gente Ya detesta a Katarina muchas veces Pues imagínate esta Esta tía es Katarina a pastillas Katarina dopada del todo Está balanceado Vamos a medio No voy ni a pasar por base Dos contra uno sales a media vida Y tenés tuneado ya Y lo mejor es que tengo R Todas y cada una de las putas veces Porque no tiene CD Puedo hacerlo todo el rato este combo Una y otra y otra y otra y otra vez Lo único que me impide hacerlo Es quedarme sin mana Cuando tenga secador No es un problema tampoco Botas de movilidad Puede ser Quiero matar a Jax Pero está todo el rato Abrazado a torre Se ha tirado la R De puro miedo Bueno, pues te quito otra placa Chico, mientras tanto Mientras te decides Igual te quito otra No sé Aprovechando en medio Que mi Q no tiene CD Y puedo limpiar los minions Mientras pego Pues te quito otra placa Y así Este pampeón solo lo para el coste de mana Vamos a tirar la última Sí, total Vamos a pillar Venga para atrás Es el momento de atacarme Jax, no tengo mana Tú puedes Se ha decidido No tengo mana Si no te hubiera matado Era el momento Es estúpido Es estúpidísimo Quien piense que esto está balanceado Necesita seriamente desinstalar el juego Muy seriamente Me han tirado la torre debajo Estos no pusieron tan rápido Estas sí Me han tirado dos torres ya Oye, pedazo de guarras ¿Queréis que os parta la boca? Bueno, queráis o no Os voy a partir la boca Queráis o no Os voy a partir la boca Oye, pedazo de guarras Oye, pedazo de guarras Oye, pedazo de guarras Gana velocidad de movimiento Mientras te siga pegando Es que encima no escapas Vaya, ulti de nivel 2 Vaya, han venido Hola Me he quedado sin mana Suena balanceada La, 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 la Suena balanceada Ningún problema Solo llevo 10 kills La, 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 la Balanceada Balanceada con el ojal Concretamente Pero balanceada Al fin y al cabo Cuando se pongan Cuando se reúnan los 5 A ver Porque me intentan atacar Que esa es la cuestión Si me intentan stunear O lo que sea Tengo la W O sea Si lo calculo bien Igual me parto el culo Porque los bots Suelen tirar todos los stunts Al mismo tiempo No, niña son 3 Venga Suena bien este personaje Los AD Carry son débiles Decía alguien En algún momento Hace muchos años Ya no Creo que eso ya Ya digo A alguien le parecerá Que esto está bien Intento hacer esto mismo Con otro AD Carry Y no, no, no Me parten la boca Pero esta Esta si puede Porque Balance Girl Esta es la nueva Balance Girl Lo siento Que Yana has quedado relegada Esta es la nueva Balance Girl La nueva chica Balance La nueva La nueva 200 años Conker Tiro Ulti y full vida Ya está Bueno, ya tengo esto El objeto roto de turno Vamos a pillarnos más robo de vida Que todavía me reiría o más O más crítico No estoy seguro Vamos a pillarnos esto Yo que sé Por ejemplo Ya digo Hoja del Rey Esto no se aplica Si no Si no es que sería Primer ítem O sea Se aplica hoja del Rey Con esto Y ya te partirías el culo Ya sería como Riot ya Desinstalo el juego Hasta yo Venga Son tres otra vez ¿Y por qué me he comido El Stunt Deluxe antes? Vale, Lux Eso aparte Esta queda el Conqueror En dos segundos Eso aparte Como Es que no No sé qué decir Sinceramente Es tan evidente Que no sé qué decir Porque Tengo la sensación De que decir Que está rota Es redundante Ya se ve Soy una de Carrie Y me estoy tirando En plancha Encima de tres personas Da igual Aparte el Weep Clear Es que Joder Aparte Menos mal que es difícil Pillar la S Sí Es difícil Con el culo Es difícil Es que Es lo que digo Que Riot te vende El personaje Como que es súper difícil Pillar la S Pero mira Ya lo tengo otra vez Solo tienes que saber Con Bar ¿Dónde se supone Que está la dificultad? En que la gente No sabe con Bar La mayor parte de la gente Son retramongers Vaya por Dios Me ha salido Un mensaje de Windows Justo en ese instante Bueno, de Windows no De Hewlett Packard Concretamente Tengo ulti de nivel 3 Ahora ya no me cuesta ni mana Ahora ya no me cuesta ni mana Por si acaso Ya puedo tirar la R Todas las veces Ya no me cuesta ni mana Ya digo No vaya a ser Que me quedase sin mana Haciendo combos Y no puedo ir a utilizar Mi R super flashy No vaya a ser Claro Riot no va a permitir eso Venga Que difícil es este personaje Ya digo Es como una Katarina Hinchada a pastillas Es una Katarina Hinchada a pastillas Solo tienes que saber Combinar básico Habilidad Ya está Mira que difícil Yo no entiendo Que se supone Que la mayor parte De los jugadores Simplemente tiran habilidades Y no hacen básicos O como es esto O no saben hacer básico Entre habilidades Que es lo más sencillo del mundo Si no, no lo entiendo Es que no ¿Dónde se supone Que está la dificultad De este personaje? ¿Dónde estriba La dificultad? Es eso No puedes hacer pentas Porque los matas tan rápido Que no les das tiempo A llegar a todos Vamos a esperar A ver si se juntan los 5 Venga Bueno, se están dividiendo De hecho va a pusear A veces lo hacen también eso Es un coñazo Quiero que se junten los 5 A ver si hago la penta Que supongo que sí Llevo 28 kills ¿Cuánto pega mi ulti? A ver Ah, 2150 Todo en área ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Tonterías! Tres Cuatro Venga, ahora ya son cuatro Falta Jax Venga Jax Quiero esperar a que venga Jax Pero les gano, eh Y eso con el lag del PBE Y les gano Igual Talla Jax Ya vale Que hijos de puta Me han stuneado Me han stuneado Durante el ulti Es el único punto malo Supongo de este personaje O sea, es el único punto débil Que te stuneen en el ulti Que te lo cortan Es el único punto débil Entiendo O sea, cuando la ves haciendo el ulti La tienes que stunear Vale Ese es su punto débil Es como el de Master G, ¿no? El CC El CC es su punto débil Me gustaría saber quién gana Si Master G o esta ¿Quién es más estúpido? Tengo dudas Creo que seguiría ganando Master G Tengo la sensación Esto es nivel de G, eh O sea, este nivel de rotura Es nivel de Master G Es así de estúpido A ver que se me junta los 5 otra vez Es niveles de Master G Solo me paran si me meten un CC Y porque están los 5 ¿Sabes? No estoy viendo ni lo que pasa Porque si veo cuando viene el CC A gola W Ya está O sea, no Es niveles de G Este personaje es niveles de G De estupidez Lo que me acabo de curar Y ya O sea, literalmente He estado como a una raya de morir Y he hecho R Y me he furacuado full Y han muerto todos Bueno, 50% crítico O sea que a la mitad de los disparos Van a pegar críticos Esto mete No es 260 Ahora Es 360 Es 390 Más o menos O sea, mete 4000 Esto A punto de morir Último conqueror Full vida Full vida más escudo de esto Y todo O sea, me he curado extra Me he curado extra y todo Por si acaso, ¿sabes? Para ti, curación extra Venga, que se junta los 5 de nuevo O sea, en otras Esta prueba Cuando la hago con otros personajes Me empiezan a pusear un lado u otro Y tal Y me acaban ganando No pueden No pueden Está así derrota Vale, me lo han vuelto a cortar Vale, me lo han vuelto a cortar Venga, tengo otra VCR Es que han huido mucho Y hay torre todavía Han huido muy rápido Ah, no llego Ay Qué estupidez, santo cielo Es que es muy estúpido O sea, me estoy tirando a melee A melee Con una de carry A melee de 5 personas Y me hago pentakill Con una de carry Que es que si dijeras Que estoy llevando aquí A, yo que sé A No sé Es que no es el ejemplo ¿Qué personaje podría hacer eso de normal? Tirarse a melee de 5 personas Y hacerse una penta Yo que sé Un bruiser o un tanque Yo que sé, igual Pero no Es una de carry Es un puto a de carry Un personaje que se supone Que es débil Se supone que necesita protección Me tiro a melee Y le esparto la puta boca Y aún me queda un objeto Que va a ser otro de crítico Quizá Para que esto sea más estúpido todavía A ver Que tenemos por aquí de crítico Esto mismo Venga 70% de crítico Para que esto pegue Ya digo Más de 4.000 Venga Venid todos Hijas de puta Se están reservando Se reservan los CCs Para cuando tiro la R Me acabo de dar cuenta De verdad He tirado la R Y es cuando me han metido CC Instantáneo Hostia Curioso No me había fijado hasta ahora Digo Que raro que me la hayan cortado Varias veces En diferentes peleas No, no Es que se reservan los CCs Para cuando hago la R Ahora me acabo de dar cuenta Os tengo que matar sin la R Sería curioso Sería un buen handicap Intentar matarle sin la R Si consigo matarle sin la R Esa ya es la prueba ¿Verdad? De que esto es estúpido del todo Bueno, he muerto una vez Y me van a ganar la partida Porque soy una persona Contra 5 Al fin y al cabo Se ponen a pusear y ya No No Todavía no Venid aquí Creo que pierdes velocidad de movimiento Ven aquí No me hagas perseguirte Me vas a hacer perseguir Dentro de los minions Pues nada Pusean por el medio El ulti de Shibana cuenta como CC Sí El ulti de Shibana te empuja Si te da mientras está volando Te empuja Sí Iba a decir Corro más que tú Pero no eres Shibana Así que no Es que Flashes más extraños Pero vale Imagínate si te hubieras hecho Los dragones también ¿Verdad? Podrías hacerme los dragones De hecho O imagínate si fuera 5 contra 5 Que eso es una partida normal Esto es prácticamente El supuesto De que todos mis compañeros Serán subnormales Y tenga que hacerme yo El 1 contra 5 ¿No? Básicamente Vamos a ir haciendo dragones Venga Voy a tener que tirar un TP ¿Verdad? Que no llego No llegaría ni vacando Ya, me puedo mover Joder Pilla CC ¿Cómo se nota de repente Que son 5? No, el último ítem ¿Cómo me puedo mover ya? Ahora pusean en un lado Pusean en otro Hijos de puta son Cuando empiezan así Dan mucho asco Pero da igual Ok Balance Champion Este campeón Este campeón Es balance Este campeón Es muy, muy balance Riot Buen trabajo Hola Hola La velocidad La velocidad a la que me muevo encima Nos pongo en 470 velocidad ¿No? Con la S Por si acaso ¿Sabes? Cuenta como que están ccados a sí mismos Cuando se crean Que absurdo Les meto la pasiva Cuenta como que se ccdan a sí mismos Es que encima Si fuera 5 contra 5 Aparte Tendría aliados que meterían cc Y aplicaría la pasiva Que es un dash Aparte, ¿eh? Sabes O sea, por si acaso ¿Alguien me ha balanceado esto? No lo sé Cincuenta y seis kills Continuamos Siguiente dragon en un minuto ¿Me puedo hacer varón yo solo? Supongo que no Pero Master G se puede hacer varón él solo O sea Tengo dudas Lo malo es que me van a tirar cosas Mientras tanto Porque ya digo Se pusean todas las líneas a la vez Es lo malo Y no tengo TP Bueno, tengo en 20 segundos Vamos a probar Voy a meter a melee Que pego más A ver, realmente puedo Pero tardo una barbaridad Pero puedes Nada te lo impide Voy a hacerla, ¿eh? Porque gano velocidad de ataque ¡Ja, ja, ja! Ahora tengo varón Que no me estuneis todo el puto rato Coño, hijos de puta ¡Pesados! Pesados Acabo de tirar tres ultis seguidas Como dato Tres Balances Balances Balanceada Bueno, está dragón, ¿no? Voy a puse en el medio Que han tirado el inhibidor Muchos juegos de puta Y esto se va a tirar también Voy a puse en el medio ¿De acuerdo? Voy a pusear el medio primero De hecho, igual les tiro un inhibidor primero Porque así hay una línea que se pusea No me dan tanto el coñazo Bueno, guarda ahí Irán a pusear ellos solos Que a veces lo hacen también Venga Otro dragoncito Ahora lo corro más Y mi ulti tiene menos CD ¡Ja, ja, ja! ¿Lo pilláis? Mi ulti tiene menos CD Bueno, ya no Si no das a la W Bueno, ahora he perdido ¡Oh, vaya! He perdido al final Porque son cinco Básicamente He metido TCC ¡Qué absurdo, tío! ¡Sesenta y un kills! Es que te haces pentas Con la puta raja del culo Es que es absurdo Y esto es un uno contra cinco Imagina un cinco contra cinco Pierdes cuando Porque cuando los matas a todos No puseas Es que normalmente no puedo No, no están puseando Me van a dejar, de verdad Se van a quedar gilipollos Oye, por mí mejor Me dan otra oportunidad Compro otra Uy He tirado la cual al revés ¿Por qué se van? Lux, tienes movimientos Muy erráticos Haces cosas muy extrañas Lux No hay que decir nada He tirado He tirado W, Riot Pero vale He dado la W aquí Pero vale Riot dice que no A pesar de que es instantánea Pero, ok Riot dice que no No la has dado No la has dado Juraría que sí Pero vale Riot dice que no Bueno, al menos se han marchado Yo que sé A vaquear o algo O algo No, ya bien Demasiado tiempo muerto Había dado la W, Riot Sois unas estafas Pero en fin El resumen de todo esto Es que este campeón Está absurdamente roto Pero, pero, pero Pero ya digo O sea que Del palo de que Hace que Yone Parezca balanceado Así de sencillo O sea no Este campeón Hace que Yone Parezca balanceado Con esta campeona No tiene ningún sentido Porque ya digo Esto es un 1 contra 5 En una teamfight Normalmente No se te tiran Los 5 a por ti O sea Sería muy raro Que se te titren Los 5 al mismo tiempo Y tus compañeros No hagan nada ¿Sabes? Sería súper extrañísimo Pero vamos Este es el ejemplo De lo que sería Y aún así Aún así te puedes Hacer ventas Con el rabo Porque ya digo El fallo de Riot El fallo Es que Riot Ha vendido el personaje Como que Es súper difícil Conseguir una S Y no es verdad Simplemente no es verdad 147.000 de daño Poco 147.000 En una partida normal De este tiempo ¿Cuánto consigues? 60.000 O algo así de daño ¿No? Por ahí 147.000 Más del doble 61 kills Viva la pepa Bueno Pues esto es Samira No sé ¿Qué queréis que os diga? No Ya Creo que lo vamos a dejar por aquí Vamos a ir al Al servidor normal Pero en fin Aquí acaba La Las primeras impresiones De Samira ¿Cuáles son mis primeras impresiones? Está rota Pero a un nivel Que no lo saben ni Riot Lo rota que está Está tan rota Tanto Tiene tantos pedazos por el suelo Que no lo recompones Es imposible Es como un puzzle No puedes recomponerla De lo rota que está No está ligeramente rota No, no, no Es que no Es arenilla Ya no son ni trozos Es arenilla cada trocito Así de rota Es imposible rehacerla O sea, no Es Roto No he visto una cosa tan rota Desde Es que no lo sé O sea Pienso ¿Cuál fue la última cosa así Súper rota que he visto? Y no sé A qué punto tengo que retraerme Probablemente a A la reguarda Kali A lo de Me curo con las Qs No tengo No me puedes ver bajo torre Esas cosas, ¿no? A ese nivel de roto Estamos hablando Probablemente Tenemos que retroceder Un par de años Para ver una cosa Igual de rota O sea No es que No es que le tengas Que cambiar números Este personaje Está tan roto Que no es que le bajes números Literalmente Tienes que quitarle cosas Quitarle mecánicas Que es lo que dice la gente O sea ¿Por qué tiene cuatro pasivas Este personaje? Tiene la pasiva De que gana velocidad de movimiento Con lo de las Estas de estilo Vale Tiene otra pasiva Que es que a melee Pega más Pega daño mágico extra Que escala por vida Perdida del enemigo Ok Y luego tiene otra pasiva Más Que es que cuando Atacas a un enemigo Que está ceseado Le haces un knock A veces un dash Hacia adelante ¿Por qué tienes tres pasivas? A ver, explícame ¿Por qué? Yasuo ya era estúpido Con dos Tú tienes tres El siguiente tendrá cuatro Pasivas ¿Por qué no? Y luego ocho Luego veintisiete Joder Es que no Empieza por ahí Empieza quitando cosas O sea Primer punto ¿Por qué ganas velocidad de movimiento Cuando ganas puntos de estilo? Primer punto ¿Por qué? O ¿Por qué haces un knock A la gente que está inmovilizada ya? Y les haces un ataque especial ¿Por qué? ¿Por qué lo necesita? Este personaje No ¿He hecho ese ataque especial A alguno de estos enemigos En algún momento? No No había ninguno de ellos ceseado No he hecho ese ataque especial En ningún momento Y aún así Me he hecho cinco o seis pentas No lo necesita ¿Por qué está ahí En la pasiva eso? ¿Por qué? No lo sé Esas cosas Yo digo Esto no es cuestión de números Esto es cuestión de Coger el kit del personaje Y quitarle cosas Quitarle habilidades Esta pasiva se la quito Este efecto se lo quito Esto aquí también O sea Así Si quieres que empiece a estar balanceada O sea Luego aparte Tienes que meterle CD En un ulti Aparte No tiene puto sentido No tiene puto sentido Que no tenga CD Hasta la puta ulti De Yasuo Tiene CD Tiene poco Pero tiene CD 30 segundos O así Hasta la puta ulti De Yasuo Es que hasta tiene Tres segundos de CD Literalmente creo Creo que la R De Zoe Tiene más CD El salto de Zoe Creo que eso Tiene más CD Creo que los personajes De transformación Como Elis Y todos estos Tienen más CD Para volver a transformarse Otra vez Creo Hay alguno de ellos Que tiene más CD Que tres segundos Esta pava Tiene un ulti Que es como el de Katarina En movimiento Con robo de vida Que aplica crítico Reseteable O sea Y no tiene CD Y luego Más adelante Lo gasta ni mana Ya por si acaso O sea ¿Por qué? Porque La transformación de Elis Tiene cuatro segundos de CD Gracias 4 segundos Esta tiene tres Esta tiene tres Ya digo Un ultimate Vamos a examinar Un ultimate Que es el de Katarina Pegando más En menos tiempo Pudiendo moverte Aplicando robo de vida Aplicando crítico Más adelante No cuesta ni mana Y además Tiene menos CD O sea Ya solo eso Ya solo eso De este personaje Es como Que habéis fumado Solo eso Al margen De todas las demás estupideces Ya solo eso Es que habéis fumado Que pasa aquí Va a ser Permaban Va a ser Permaban A la fuerza Y No solo Permaban Los primeros días Le debería caer Un Hotfixner Así Ya de base O directamente Deshabilitarla Un par de días Hasta que Riot diga Bueno vamos a sacarnos La cabeza del culo Y vamos a traerle cosas Porque no Esto no se puede llevar A Ranked Es imposible Es que es no No Sin más No No Es que Vale Porque dices Tiene 3 segundos de CD Porque es circunstancial La pava neida Tiene una S Es como vale La ulti de Yasuo También es circunstancial Los enemigos tienen que estar en el aire Pero aún así Tiene 30 segundos de CD O por ahí Esta no Esta puede utilizar La ulti 3 veces En una teamfight Como acabo de hacer yo En la ultima Penúltima teamfight La he utilizado 3 veces seguidas Y me he quedado tan ancho Es No O sea No O sea me dices que este personaje Lo ha creado Certainty Y me lo creo Es que ni siquiera lo ha creado El Imagina Lo lleva a crear el Y bueno Tiene otras 8 pasivas más Sabes que es lo mejor Que ni siquiera sabes jugarla Cierto La he jugado Creo que 2 o 3 veces Imagínate la gente Cuando la juegue En 20 partidas 30 o 40 Imagina Lo que pueden hacer Que tal Es No sé No entiendo Es que no lo entiendo Que ya le digo Que puedes poner el rollo de Estabas jugando contra bots Y no sé qué Que da igual Que me estaba haciendo un 1 contra 5 Literal Literal Algo que no va a ocurrir Jamás en ninguna otra partida Porque es que hasta la partida Más tonta Hasta la partida donde tengo Entre esos aliados Más tontos del mundo Hasta esos Van a meter alguna habilidad Algún CC Para ayudarte Aunque sea 1 O sea nunca va a ser De verdad 1 contra 5 Como ahora O sea no Sin más El resumen Ya digo Mi resumen de Samira Mis primeras impresiones Es que está Tan jodidamente rota Pero tanto 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 Tantísimo Que literalmente No sé Cómo se puede balancear Este personaje Con otros personajes Tengo una ligera idea Rollo Esta habilidad Igual le bajas el daño Esta igual Debería durar un poco menos Esta no lo sé No, no lo sé Esto no se arregla Poniéndole CD a la ulti Ni No, no, no sé No es solo eso Es que no es solo eso No, no, no No sé arreglar Este personaje No creo que pueda arreglarse Este personaje No ha salido todavía Y ya creo que necesita Un rework Ha sido una mala idea Es mi resumen De Samira Es No debería existir Y la gente se dará cuenta Cuando salga Me darán la razón No, no tiene sentido Sin más No tiene sentido Pero igual ocurrirá Lo de siempre Que saldrá La gente se flipará Y morirán mucho Y su winrich Será una mierda Y dirá Riot Pues la vamos a bufar Y ya me tiro por un puente Así, básicamente Ese es mi resumen De Samira Ya digo Hasta aquí